Mami, acaba de empezar el party, montate en mi Ferrari, invita un par de amigas tuyos y no le pare, que esta noche se flota todo, 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 y lo gastamos todo, 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 la noche se flota todo, 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 y lo gastamos todo, 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 la noche se flota todo, 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 acabas de empezar el party, apriétate, ven el body, ven montate en mi Ferrari, que esta vaina está de body, corre story, busca money, si hay que sobornar los body, no cambiamos de lugares, si yo te corto mi story, fuere corey, traeme el gol, casi la pasamos mejor, que estamos metiendo más gol que en una cancha de fútbol, siente el golpe, trae tu bumper, dale, quítate el escote, que yo sé que te sefoque, dándote y que tú rebote, no te aloques, mango un bote, hacemos que la sienta siga, collata de espalda, te doy golpes de barriga, collata de collata de collata de colla, collata de espalda, te doy golpes de barriga, la noche se flota todo, 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 y lo gastamos todo, todo, la noche se flota todo, 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 y lo gastamos todo, 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 la noche se flota todo, 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 Tip, tip, tipa, no te vayas en una, que no somos guare, guare. Y andamos con Tokio sin empeñar los pedales. Prendimos la discoteca en fuego, dudo que se apague. Mis bebidas y mis chori son fuegos artificiales, hay que juidero. Pila de bebida, full de cuero. Y almamos un humero, que no lo apagan ni los bomberos. También si queremos, almamos un reperpero. Porque cuando ratrillamos lo que parecemos en metalero. Porque cuando ratrillamos lo que, llamo lo que, llamo lo que, llamo lo que. Pila de bebida, full de cuero. Y que cuando ratrillamos lo que, llamo lo que, llamo lo que, llamo lo que. Y llamo lo que parecemos en metalero. Y lo gastamos to, 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 to. La noche se explota to, 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 to. Tom, 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 tom. Y lo gastamos to, 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 to. La noche se explota to, 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 to. Esta noche estamos a ver, tú la vas a robarte. Y no me importa que yo lo morderse, gate. Invita a parte de los gama, para le sacarte. Sin compromiso, que esta noche te mate. Y ella paga, yo quiero gata la pata. Yo te quiero saca, a pasear y disfrutar de tu manantial, del agua que yo tengo hace brotar. Me encanta como tú me quemas, me gusta como lo haces. Y más como tú, te me ponen esa pose. Yo prendo de una, nada más con aceite y un roce. Porque tú me haces los trucos que nadie conoce. En la noche se explota todo, todo, todo. Y lo gastamos todo, todo, todo. En la noche se explota todo, 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 todo. Y lo gastamos todo, todo, todo. En la noche se explota todo, 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 todo. Yo estoy como Brahma Life, porque bebida hay. Bájame esa vela, se apagó la otra drive. Bebiendo pila de wiki, moja de quilo y champaña. Y explotando todo en la avenida España. Andamos para Durian, desde el cuarto estamos ricos. Con un flow en Macartiel y estamos en varios obelicos. Yo le paro a lo que diga la gente, yo bebo a pico. Que me dé un batriz, que me cuenten hasta cinco. Comienzo a la brinco, no me quedo sentado. Con un flow mal a getón y una mala a mi lado. Pero moja con la seta, porque anda bien laqueado. Es como un chicle en Paragosa, así que chori, ten cuidado. Mami, acaba de empezar el party. Montante en mi Ferrari. Invita pa'l de a mi gato y no le pare. Que la noche se explota todo, todo, todo. Y lo gastamos todo, todo, todo. La noche se explota todo, 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 todo. Si, tú andas con la gente que explotan todo. Yo soy Kaponsky, el verdadero artista. Los clásicos son míos. La seta y ferial sobre el instrumental. Domingo la brecha, que es lo que tú dices. Negro oble en la casa, no bultina. J.R. de los míos persas. Casa Negra Studio. Dame el sí en la vaina. La cuarteta, tu real pitón golindo. Yelmon Graf.